¿Qué tal amigos de yucatán.com.mx y de las redes sociales de Diario de Yucatán? Les saluda Gabriel Novello, detrás de cámara mis compañeros José Guerrero y Eduardo Méndez en este foro en el cual estamos llevando en vivo y en directo para ustedes en el cual vamos a tocar el tema de Yucatán Seguro. Les agradecemos su presencia y sobre todo también de nuestros invitados especiales en esta sala de junta de la redacción de Diario de Yucatán. Empiezo con mi derecha presentando al arquitecto David Sosa Solís, integrante del colectivo 4 de julio, bienvenido. Después tengo a mi izquierda el doctor Freddy Espada Sosa, profesor de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad de Mérida, bienvenido. También contamos con la presencia de la abogada María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, bienvenida, buenos días. Contamos con la presencia del comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública, buenos días. Y cerramos con la presencia de la doctora Leticia Paredes Guerrero, investigadora del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideo Noguchi, de la Unidad de Ciencias Sociales de la UAD. Bienvenida, buenos días. Bueno, vamos a realizar la primera pregunta de este foro para todas aquellas personas que nos están acompañando a través de las redes sociales y todos los que se vayan sumando. Les recuerdo una vez más, el tema es Yucatán seguro y la primera pregunta sería, ¿es necesario un nuevo programa que refuerce la seguridad en Yucatán y por qué? Empezamos de este lado. Gracias. Bueno, justamente en ese contexto creo que la primera pregunta que me planteo y me gustaría plantear aquí en el foro es que en abril del 2016 se gestionó y se otorgó también un crédito similar al actual por una cantidad menor pero considerable, 1.500 millones de pesos. Tres años después, poco más de tres años después, me cuestiono si existe algún dictamen, algún reporte, algún documento que nos diga cuál fue la eficacia de dicha inversión, en qué se invirtió específicamente y si ha sido exitosa o qué partes de esa inversión han sido más exitosas que otras. creo yo que esa, digamos, ese análisis de dicha inversión resulta invaluable para hacer más eficiente la nueva disposición del nuevo crédito. Bueno, buen día a todos, gracias a Megamedia por este espacio. Bueno, la primera pregunta pues nos lleva a reflexionar antes que posicionarnos en un sentido o en otro. como he afirmado, desde luego todo esfuerzo que se oriente al fortalecimiento de la seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los yucatecos me parece que siempre será algo laudable. Como sabemos y como nos conocemos, por definición los yucatecos somos tranquilos, pacíficos y pacifistas, a pesar de los episodios de grave confrontación que hemos vivido, como por ejemplo, la llamada Guerra de Castas, que es un conflicto histórico que a juicio de muchos estudiosos sigue sin estar saldado. Haz que todo, las autoridades estatales deben exponer claramente cómo están ahora los índices de criminalidad e inseguridad en el Estado, sin magnificar, ni minimizar, ni mucho menos maquillar las cifras. La sociedad necesita saber cómo están los indicadores de robos, asaltos a casas de habitación, narcomenudeo, narcomenudeo, homicidios, etc. Luego entonces, es comprensible el reforzamiento de la seguridad y la prevención y contención de la delincuencia. Máxime, si lamentablemente, la inseguridad y la violencia aún se mantienen en niveles de emergencia social en varias entidades del país. Sin embargo, no se ha justificado, consideramos de manera fehaciente, la necesidad de echar a andar un nuevo programa en este rubro, sobre todo con un costo multimillonario, que como veremos después, compromete a futuro cantidades muy grandes de presupuesto público que irían en detrimento de la atención de otras necesidades. Y termino diciendo que me sorprende que lamentablemente, salvo honrosas excepciones, la academia en general, las organizaciones de la sociedad civil y otros expertos, las universidades, por ejemplo, no expresen sus opiniones ante cuestiones tan importantes como el que aquí se está abordando. Es triste, lamentable, que la UAD y otras instituciones cierren la boca para no expresarse ante estas cuestiones y otras, ¿verdad? Y otras de vital importancia para el desarrollo del Estado. Gracias. Pues muchas gracias. Quisiera iniciar la respuesta que a mi parecer es si es necesario un nuevo programa que refuerce la seguridad en Yucatán y por qué. Quiero iniciar con la definición de lo que es la seguridad que algunos la definen como una sensación de confianza. Esa sensación de confianza con orgullo de todos los yucatecos es la que hoy prevalece aquí en Yucatán con los mejores índices en todo el país. Y preguntémonos, preguntémonos, ¿queremos mantener estos índices de seguridad? Si queremos, la respuesta seguramente va a ser que todos queremos mantener estos índices, pero ¿qué necesitamos para mantener estos índices? Tenemos que reforzar lo que hoy tenemos, porque si bien hoy tenemos estos altos índices en el Estado por muchísimas circunstancias, por, como bien lo decía el maestro, somos pacifistas, somos gente de paz, que ese es un valor humano muy importante, pero no estamos exentos, no estamos exentos de que la delincuencia actúe y lo vemos en otros en otros estados vecinos. Por eso, la seguridad no se construye sola y tampoco puede permanecer estática. La sociedad, cada día, hay que trabajarla, hay que trabajarla, el gobierno, que es el garante de la paz social, tiene la responsabilidad y la obligación de trabajar cada día. y cómo se puede lograr esto sin alguna inversión, esto es imposible, sin las tecnologías que ahora, con las que cuenta también la delincuencia y van pasos adelante, nosotros tenemos que ir todavía más adelante para lograr conservar esta paz y esta seguridad que hoy nos da la calidad de vida que tenemos todos los yucáticos. Muchas gracias. Claro, claro que es necesario estas inversiones que se hacen hoy en día. Con este crecimiento tan grande que tenemos hoy en el estado de Yucatán, un estado que está creciendo y que está creciendo muy rápido, tenemos un emplacamiento diario de 5 mil vehículos, perdón, de 5 mil vehículos al mes, que eso hace que 4 mil vehículos sean nuevos y mil usados. Tenemos más de un millón 400 mil habitantes en lo que es la parte conurbada de nuestra ciudad, que es la parte donde están los municipios como tenemos Canacín, Umam, Progreso, todo lo que ha crecido de la parte de Cauquel, Los Héroes, Las Américas, Citiá, Cholul, Concal y que ustedes han visto esa mancha de crecimiento que tenemos a lo largo y ancho de la ciudad de Mérida que ha sido importante la tecnología hoy en día y que es necesario. Todas las tecnologías son costosas, pero queremos que Yucatán siga siendo seguro, que Yucatán a eso le apostamos todos los yucatecos, a que tengamos la herramienta adecuada para continuar mantenernos en estos estándares de seguridad. En otros estados se habla de inseguridad, acá venimos a hablar de seguridad, qué bueno que venimos a hablar de seguridad para que eso podamos continuar y todo esto se lo vamos a dejar a nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias. En relación a la primera pregunta yo creo que la respuesta es un poco lógica, todos sabemos que si se trata de seguridad, todos vamos a sumarnos a este planteamiento de que si es necesario establecer programas para mantener la seguridad en Yucatán. Creo que aquí lo que teníamos y coincido con Freddy es comenzar a reflexionar, reflexionar en el sentido que cuando se presenta el programa no se presenta junto con él un estudio que justifique de una manera científica cómo se va a hacer, o sea, por qué la necesidad de este programa. Las justificaciones que se dan o cuando menos las que se dejan ver es el crecimiento poblacional, pero será suficiente un crecimiento poblacional para justificar eso en los índices de violencia de los estados vecinos, ¿será suficiente eso? Tendríamos que hacernos preguntas sobre ello y más que nada si hablamos de seguridad, la pregunta obligada ¿dónde queda la prevención? Es algo que no sale a relucir en ningún momento el elemento preventivo y siempre el elemento proactivo de tenemos que tener seguridad, pero ¿cómo vamos a tener seguridad si no tenemos prevención? Esto nos va hablando de que hasta dónde hubo realmente un estudio que nos dijera qué tipo de seguridad necesitamos, estamos seguros que sólo con la infraestructura vamos a lograr mantener nuestros altos índices de seguridad y de paz cuando los semáforos nos decían los semáforos delictivos nos hablan de todavía altos índices que se denuncian sin hablar de los que no se denuncian de alto robo de casa habitación y sobre todo que llama mucho la atención la violencia entre parejas y la violencia familiar que en Yucatán las organizaciones sociales tienen un dicho la mujer son más seguras en la calle que en su casa por los altos índices de violencia y entonces estamos viendo un Yucatán seguro pero tendríamos que preguntarnos si no es una parcialidad de este programa no lo sé por eso hace falta a mí me hizo falta ese estudio que me mostrara y que me evidenciara los indicadores con los cuales vamos a medir en cuánto tiempo lo vamos a medir cuánto estamos esperando qué estamos esperando de más cámaras de drones de avión de qué estamos esperando y en cuánto tiempo no existen esos indicadores que la sociedad pueda enseñalar estamos aquí y vamos a avanzar hasta aquí o sea no los tenemos no los muestran no se ven no es que no se necesite pero tal vez necesitamos reforzarlo y bien amigos de Facebook ustedes ya escucharon las opiniones de cada uno de nuestros invitados nosotros les invitamos a que estén participando en las redes sociales a través de este video y nos den su punto de opinión les repito la pregunta fue ¿es necesario un nuevo programa que refuerce la seguridad en Yucatán? ¿y el por qué? déjenos su comentario a través de las redes sociales de Diario Yucatán también les invitamos a que estén pendientes de las dos entregas que se van a realizar acerca de este foro que es Yucatán Seguro y por nuestra parte les agradecemos la presencia de cada uno de los invitados a este foro a este tema que estamos platicando y que estaremos desarrollando para todos ustedes les saludo Gabriel Novello detrás de cámara mi compañero José Guerrero y Eduardo Méndez y nos saludamos hasta la próxima ¡Gracias!